Antena 3 hectáreas emitido esta noche, 24 de noviembre, la novena gala de Tu cara me suena 6, y durante el programa hemos podido ver emocionantes imitaciones de Miquel Fernández como Harry Styles o Diana Navarro como la cantante Paloma San Basilio. El actor de Mar de Plástico, que recientemente ha fichado por la serie de Mediaset Secretos de Estado, ha conseguido finalmente su tercera victoria en la edición gracias a su actuación como el ex miembro de la boy bandone dirección Harry Styles, con la canción Sign Grados Fahrenheit The Times. El protagonista de El Incidente se ha alzado con el triunfo de la gala con 44 puntos otorgados por el jurado, de los 48 posibles, y otros 12 dados por el público del plató, el máximo que puede otorgar, lo que ha hecho que quedara primero en la lista de clasificación de los concursantes, seguido por el super single Fran Diel y gracias a su personal Adam Levine. Por otro lado, el pulsador ha revelado las actuaciones de la próxima gala, entre las que podremos ver a Diana Navarro interpretando a la celebrity Beyoncé, Lucía Gil como el artista Nicky Ham o la vedette Terremoto de Alcorcón en la piel de la cantante Kili Minogue. Además, incluso un miembro del jurado tendrá que enfrentarse a una imitación, y es que Ángel Yecer ha querido jugar a darle al pulsador, e imitará a su compañera Chenoa el próximo viernes en el canal principal de A3 Media, tras afirmar durante toda la gala que quería ponerse en la piel de algún miembro de la familia Flores.